hola familia empezamos con una nueva serie para los jugadores nuevos creo que esto les va a ayudar muchísimo porque vamos a hablar sobre la página de upex land es una página que todos los jugadores que han estado en el juego por meses la usa es una de las herramientas más importantes del juego no esta página no pertenece a plant sino de un grupo de jugadores de programadores desde hace un año y medio fue cuando salió una página igual que se llamaba upex world y el programador que se llama hacker el jugador se salió del juego regresó y ahorita ya empezó con esta nueva página hace unos meses a principios de año creo es que espero que disfruten estos vídeos y creo que lo que voy a hacer para que no haga yo todo un vídeo muy largo voy a hablar sobre cada cada cosa que podamos hacer o buscar en esta página es que vamos a primero lo más básico especialmente para los jugadores nuevos es cómo se pueden buscar propiedades en el juego especialmente ustedes que son jugadores nuevos muchas veces entran al barrio y no saben cómo buscar las propiedades más baratas en la nueva ciudad es que empecemos con esta primera opción aquí les también les voy a dejar el la página el link en la descripción del vídeo se los voy a dejar ahí pero esa es la página de upex land y lo que aquí están las diferentes opciones y lo primero que vamos a hablar van a ser de las propiedades como podemos buscar propiedades ok y les les cuento que desde que abrieron la página realmente no he visto bien qué tanto se puede hacer ahora antes sí sabía lo que se podía hacer en la otra página la antigua pero ahora tiene más opciones y es hora de que aprendamos juntos y vamos a ver qué tanto podemos hacer vamos a poder buscar propiedades un concepto muy muy importante de saber cómo hacer esto para encontrar los mejores ofertas para encontrar donde hay propiedades sin mintiar sin acuñar en las nuevas ciudades que ustedes como jugadores fs a pueden comprar por ejemplo yo ya no puedo comprar propiedades fs a y digamos y pongan atención a esto porque voy a empezar una serie nueva donde voy a tratar de ver si puedo comprar y vender como lo hacen otros jugadores a ver si puedo no nunca me dedicado a hacer eso pero quiero quiero intentarlo la verdad no tengo mucho tiempo para eso pero quiero intentarlo por un mes hacer vídeos cortos y dejarles saber que si me funcionó o no y si les saqué ganancia o no pero por ejemplo digamos que soy jugador nuevo y me vengo acá a queens recuerden si están viendo este vídeo con jugadores nuevos que apenas van a entrar al juego en la descripción del vídeo tengo el link para el discord del barrio entren ahí y pregunten cuál es la ciudad nueva del juego para que puedan encontrar propiedades nuevas y baratas ponemos la ciudad en todos los barrios lo vamos a dejar así en blanco tampoco vamos a poner colecciones ok aquí voy a poner que no están cerradas están abiertas las propiedades así aquí le voy a poner con todo esas son las estructuras esto no lo tenían antes puedo ver qué propiedades están a la venta con estructuras con edificios y vamos a poner solamente fs a que y el precio mente es lo que vamos a buscar esto es lo que van a hacer los jugadores nuevos como pueden ver queens queens y miren hay una de queens de is nomad no sabía que había esta colección pero en fin ya me empieza a hablar como loco estas son las propiedades más baratas que pueden encontrar en este barrio el merge si empiezan en el juego y si empiezan con el link de 6000 upex les va alcanza para comprar una van a poder poner esa propiedad en la colección de nuevo jugador les van a dar un poquito más de upex y tal vez les alcance para comprar dos propiedades al final del día lo importante que usen esto aquí copian la dirección aquí se vienen abajo mano derecha como que es una lupa aquí aquí se pueden buscar las direcciones como pueden ver tres mil ochocientos treinta y cuatro pero aquí familia pudieran completo no van a poder completar la propiedad de la colección de rey de la calle me saca cuesta mil mil upex más pero encontramos la propiedad más barata que como jugadores efe sea siempre compren las más más baratas pues aquí nos da la dirección la ciudad el barrio si es de colección aquí se le puede poner en la colección de queens pero aquí miren esta de colección de is nomad y todavía están dando la otra colección del borde que el precio en cuanto cuesta la propiedad al principio la primera vez que se compra una propiedad cuánto nos costó no tiene el último precio porque nunca se ha ven se ha comprado los up cuadrados veanlo como metros cuadrados no va a tener nada aquí porque no está a la venta aún es una propiedad nueva y no está está abierta la propiedad no la tienen escondida entonces esto es lo que tienen que hacer familiar si le mueven aquí abajo mano derecha pueden escoger hasta 200 propiedades por por página hay muchísimas aún por mintiar en en queens pero eso es lo que pueden hacer ustedes ok como jugadores nuevos muy muy importante familia y lo más básico ahora no se recomienda esto ok pero tengo que hablar de esto para ustedes que son jugadores nuevos si quieren comprar en el mercado secundario lo que decimos cuando otro jugador está vendiendo sus propiedades eso lo que tienen que hacer si quieren encontrar un buen precio una buena venta una buena ganga eso es lo que tienen que hacer que por ejemplo ponemos quiero comprar aquí en queens no voy a escoger el barrio porque quiero la mejor oferta que pueda yo encontrar en toda la ciudad voy a poner aquí que está la venta por upex siempre las ventas por upex son un poquito más caras que si las compramos por dólares y vitales enseño cómo funciona eso aquí en las estructuras le voy a poner todo que me enseñe con estructura estructura o sin ex estructura y voy a poner ok todas efe sea y no efe sea aquí esto es lo más importante necesito que entiendan esto aquí aquí van a poner el markup el porcentaje del precio men que le han puesto a la venta por ejemplo si compro una propiedad que es a mil upex y la vendo por dos mil upex el markup es de qué como lo ponen aquí como de 200 por ciento creo 200 por ciento dos importa es importante que no busquen por el precio mente sino por el marca hizo un vídeo el año pasado explicando cómo usar la página está cuando era upex world cómo usarla para buscar las mejores ofertas y mucha gente no sabía de esto entonces ponemos el markup es lo que quiero buscar aquí le apretó donde dice search y a ver si me puede explicar ok miren por ejemplo tenemos esta propiedad en queens el precio mente se compró por primera vez propiedad nueva por 687 mil doscientos setenta y tres la vendieron por 441 mil ok ahorita el jugador que la compró por 441 mil la está vendiendo por 607 mil 950 le va a sacar una ganancia tal vez es cuánto siento pongámosle 120 mil upex después de los impuestos si la puede vender en la ganancia que le sacará ok aquí y escojan que les enseñe los precios con a el 5 por ciento de la comisión que tenemos que pagarle habla fíjense aquí lo desactivé y miren cómo estos números van a cambiar 420 mil y 579 mil lo activamos 440 mil porque la diferencia entre con 420 mil 4 440 mil porque el jugador este acá ahorita vemos quién a quién fue el que lo compró primero cuando la puso a la venta por 420 mil el 5 por ciento de 420 mil eran otros 21 mil upex más entonces el jugador que la compró pagó esto ahorita el jugador que la tiene la tiene la venta por 579 mil upex pero si yo la decido comprar al final con el 5 por ciento de impuestos si queremos ponerle así que nos cobra a plan voy a terminar pagando y 607 mil 950 que son 21 mil uf 21 mil 28 mil casi 29 mil upex en fees lo que llaman los fees los impuestos por comprar esta propiedad vamos aquí a ver el historial estas tres flechitas este jugador galactic la compró en mayo 6 por 687 mil y la vendió 20 días después por 420 mil upex le perdió porque tal vez necesitaba la liquidez para las vegas es lo que hace muchos jugadores familia cuando viene la apertura de una nueva ciudad es cuando todo el mundo empieza a descontar sus propiedades es la mejor una semana entre una o dos semanas antes de la apertura nueva ciudad es cuando tienen que venir aquí y empezar a buscar a esas buenas buenas ofertas hay bots que no sé si se paga una membresía no pero hay bots que donde les llega alertas y les dice si si un jugador vende una propiedad por un 30 15 20 40 por ciento de descuento así es que importante saber cómo se maneja eso el historial aunque de esta propiedad ahora es un poquito más difícil que los jugadores compren una propiedad a este precio la verdad está muy muy caro pero digamos este 95 por ciento miren aquí no creo que no está tan mal esta propiedad se vendió se mintió se acuñó por primera vez por 400 mil 484 upex se vendió por 15 mil 208 que fueron 600 700 upex más y ahorita este jugador la está vendiendo en sí por 13 mil a no miren a no miren la vendió por el precio mint este jugador la compró la vendió por precio mint y el dueño ahorita pagó que ni en 15 mil 208 por el por el 5 por ciento ahora la puso la venta por 3 13 mil 35 casi 1500 upex menos 1400 algo así upex menos si la compro la voy a comprar por debajo del precio mente por cuánto es familia 800 upex lo rey me ahorraré yo si se puede decir así 800 upex en la compra de esta propiedad es que les les recomiendo si se van a dedicar a esto que siempre se fijen en el marca porque miren vamos a poner aquí a filtrar que nos dé el precio más bajo y vean en marca la diferencia ok le ponemos ahí vamos a ver 700.000 miren acá por ejemplo esta propiedad que se mintió por 6.636 después se se vendió por 6.967 ahora ese jugador la está vendiendo por un precio más bajo con un marca vamos a ver vamos a ver la compró por 6 la venía por el precio mente este jugador ahora este jugador la puso a la venta por 6 mil 499 que son 137 upex menos del precio mente pero después ya con los impuestos con los fees la comisión por comprar esta propiedad de otro jugador voy a pagar un 3% un 3% más del precio mente entonces como puede ver aunque 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 esté más barata el marca en sí voy a pagar más por un pe cuadrado que siempre 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 dividan en qué importante que entiendan esto por ejemplo tienen que dividir 6.000 siempre es importante saber el el up cuadrado de las propiedades el precio 6 mil 823 punto 95 entre 28 28 up cuadrados quiere decir que voy a pagar 243 puntos 71 upex por up cuadrado 243 acuerden eso 243 puntos 71 vamos a aceptar por ejemplo esta de acá que está más pequeñita con un 95 por ciento de markup 13 mil 600 688 86 punto 75 entre 68 por esta propiedad pagaría yo 201.27 upex cuadrados mucho menos que la otra verdad ahora también depende del barrio si la propiedad está en un barrio de colección rara ultra rara el lupe cuadrado va a valer muchísimo más es importante que sepan que colección si es de colección o no pero como pueden ver aquí pero como pueden ver aquí si compro esta tiene un marca más bajo pagar ello 201 upex por el lupe cuadrado en el otro eran que 243 243 213 algo así dejen veo 243 me ahorraría yo 40 upex por up cuadrado por eso es importante siempre hacer la búsqueda por el marca y es que venganse acá al opex lan en la descripción del vídeo les dejo el link en el siguiente vídeo familia vamos a hablar sobre las estadísticas y ese todavía no no le entiendo bien cómo funciona así es que vamos a aprender juntos en con este esta sección que familia bueno muchísimas gracias tenga un bonito día no se les olvide dejar un like si les ayudó el vídeo y nos vemos despues hito en el metaverso i